¡Saludos! Bienvenidos a otra emocionante edición de Ecos de México de ayer. En esta entrega, nos embarcaremos en un nostálgico viaje por los momentos y recuerdos que definieron la década de los 60. Reviviremos experiencias que siguen resonando en nuestras memorias y que han dejado una huella imborrable en la historia. Te animamos a abrir el baúl de tus recuerdos y a compartir con nosotros tus vivencias de aquellos tiempos. Acompáñanos en este viaje a través de la añoranza y la historia. Recorramos, a través de imágenes, la vida en México durante la década de los 60, explorando las bulliciosas calles de las ciudades que se convirtieron en el telón de fondo de nuestras experiencias. El paisaje urbano siempre ha dejado una huella imborrable en cada década, llenándonos de recuerdos que perduran en nuestra memoria. En esa época, diferentes personajes poblaron las vialidades, como los inolvidables vendedores callejeros que deleitaban nuestros sentidos con sus productos. ¿Recuerdas a la vendedora de panes tradicionales con ese toque provinciano que conquistaba los paladares de los capitalinos? A menudo, estos personajes se encontraban en ferias, parques o plazas, ofreciendo delicias como elotes cocidos con chile y limón, así como esquites con su irresistible toque de pollo. Otro personaje arraigado en la tradición social de la época era el voceador, quien diariamente nos mantenía informados con periódicos de diversas editoriales y revistas para todos los gustos. Desde chismes de la farándula hasta sopas de letras o cómics que entretenían a los más pequeños, cada publicación era una ventana a diferentes mundos. El vendedor de boletos de lotería también formaba parte de esta escena, brindándonos la esperanza de que nuestras vidas pudieran cambiar en cualquier momento, dependiendo de la combinación de números en cada cachito. No podemos olvidar al bolero, ese trabajador incansable que daba brillo a nuestro calzado con esmero cada mañana. Su dedicación nos permitía lucir impecables al dirigirnos al trabajo o a la escuela, añadiendo un toque de elegancia a nuestro día a día. En la década de los 60, no solo florecieron los vendedores callejeros, sino también los comerciantes establecidos que, desde sus locales, abastecían nuestras necesidades esenciales para el hogar y la vida cotidiana. En aquellos tiempos, surgieron estilos de negocios que, lamentablemente, hoy en día han desaparecido, aunque muchos de ellos perduran en nuestra memoria. En estos establecimientos, se podían adquirir los ingredientes necesarios para preparar los alimentos en cada hogar de la Ciudad de México. Además, existían comercios especializados en suministrar artículos para el hogar que satisfacían todas las necesidades imaginables. Cada colonia tenía sus propias áreas comerciales y son precisamente estos comercios los que despiertan la nostalgia y nos transportan a las colonias donde vivimos hace varios años, recordándonos nuestra niñez. Los mercados en cada colonia se erigen como verdaderos guardianes de tradiciones, donde los locatarios despliegan sus productos más selectos con el objetivo de cautivar a los compradores y ganarse un cliente leal que regrese cada vez que necesite realizar sus compras. Este escenario se convierte en un tejido cultural, donde la interacción entre vendedores y clientes da forma a relaciones sólidas, cimentadas en la calidad y autenticidad de los productos ofrecidos. Un mercado sumamente memorable y concurrido es la Merced, conocido por sus imponentes naves que, a lo largo de muchos años, han abastecido a diversos restaurantes y amas de casa. Aunque este mercado ha enfrentado desafíos, como remodelaciones ocasionadas por incendios, ha persistido como un centro vital de actividad comercial. Los incendios no han logrado opacar su importancia y la Merced sigue siendo un referente ineludible para aquellos que buscan productos frescos y una experiencia única de compras. Este mercado, situado en la Avenida Rivera de San Cosme, ha sido un pilar esencial para los residentes de las colonias San Rafael y Santa María la Rivera desde la década de los 60. A lo largo de los años, ha continuado sirviendo como un epicentro vital para abastecer las necesidades cotidianas de la comunidad. En la actualidad, ha experimentado transformaciones significativas tanto en su interior como en su exterior, adaptándose a las demandas cambiantes y asegurando un ambiente fresco y moderno para sus visitantes. Otro mercado tradicional que destaca es el del Barrio de la Lagunilla, un rincón multifacético donde se pueden hallar no solo los insumos esenciales para el mandado, sino también mobiliario y ropa, especialmente destinados para futuras novias y quinceañeras. Este mercado, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, se erige como un lugar idóneo que ofrece una variedad única de productos, convirtiéndose en un destino preferido para aquellos que buscan artículos diversos y con un toque auténtico. En el corazón de la zona céntrica se encuentra el Mercado de Curiosidades de San Juan, un lugar que goza de gran popularidad entre diversas colonias del centro. Su especialidad radica en ofrecer una amplia gama de artículos excéntricos, lo cual lo distingue y lo eleva por encima de otros mercados. Este peculiar mercado se ha convertido en un imán para aquellos que buscan piezas únicas y sorprendentes, creando una experiencia de compra inigualable en el centro de la ciudad. Y no podemos pasar por alto el encantador mercado de flores, donde se pueden encontrar una amplia variedad de arreglos florales ideales para embellecer el hogar, sorprender a la novia con ramos exquisitos o decorar una recepción especial. Este mercado se ha convertido en el destino predilecto para aquellos que buscan la frescura y la elegancia de las flores, ofreciendo opciones para todos los momentos especiales que requieren un toque floral distintivo. Otro mercado que perdura en la memoria y que fue uno de los más destacados es el Mercado de Jamaica, que, en la actualidad, sigue siendo uno de los destinos más visitados durante todas las estaciones y días del año. Su continua popularidad demuestra su importancia perdurable y su capacidad para cautivar a los visitantes, convirtiéndolo en un referente constante en la escena de compras de la ciudad. Todos estos mercados gozaron de gran popularidad en los años 60, y a pesar de haber sido considerados novedosos en esa década, hoy en día continúan en pleno funcionamiento. Han resistido el paso del tiempo y cada generación sigue considerándolos fundamentales, contribuyendo así a mantener viva su importancia y tradición. Aunque en la Ciudad de México existen numerosos mercados, mencionamos algunos que evocan recuerdos especiales de la década de los 60. En los años 60, los supermercados también desempeñaron un papel esencial en el abastecimiento del hogar, ofreciendo a la clientela la posibilidad de autoabastecerse. Lo que hacía especial a estos lugares eran sus amplios pasillos, donde se exhibía una variedad de mercancías. El ambiente dentro de un supermercado en esa época se caracterizaba por un estilo de vestir particular y presentaciones de productos que nos brindan una visión única de las compras en esos lugares. En algunos casos, era común ver a personalidades de la farándula realizando sus compras para el hogar, como lo ilustra la imagen de la actriz Ana Berta Lepe haciendo sus compras en una tienda con azupo. Estas tiendas, que eran parte del paisaje comercial, dejaron de existir. Hoy en día, las tiendas de autoservicio forman parte integral de nuestra vida cotidiana, evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y ofreciendo una experiencia de compra moderna y conveniente. Ahora es el momento de la trivia, pero antes de continuar, queremos expresar nuestro reconocimiento a quienes acertaron correctamente la trivia anterior. Fernando Ortiz, David Abasilio, Luis Niño Cortés, René Alaniz, José Luis Segura Ruiz, Cherry Lady, Casimiro Lozada, Gustavo Alberto Aguirre Cabrera, Jagger Richards, Arturo Calderón, Daniel Escudero, Arriaga Quintero Jesús, Roberto Antonio Espinosa, Antonia Fernández Contreras, Mega Chilangódefe, Alice Espinosa, Pablo Pérez, Linda Lozano, Carlos Rodríguez y RBV. Por su destacada participación, identificaron correctamente la ubicación de la fotografía, tomada en la calle Mina y Eje 1 Poniente Guerrero. ¡Felicidades a todos! Ahora, pasemos a la siguiente fotografía. ¿Puedes identificar la calle plasmada en la imagen? Esperamos tus respuestas y aquellos que acierten serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar tu conocimiento sobre la Ciudad de México. Ahora, exploremos algunas imágenes que podríamos considerar como una parte valiosa de la historia cotidiana de la Ciudad de México, evocando la época de los años 60. En esta instantánea, observamos un taxi de esa década recargándose de combustible, desempeñando así su papel fundamental en el transporte de pasajeros hacia sus destinos. Estas imágenes no solo capturan la esencia de la vida diaria, sino que también nos sumergen en el contexto histórico, ofreciendo una perspectiva nostálgica y significativa de aquellos años. Así se vivía el vibrante ambiente juvenil en los planteles de preparatorias y universidades durante la década de los 60. En esta imagen, jóvenes posan con orgullo junto a un automóvil modificado para alcanzar mayores velocidades, mientras detrás de ellos se vislumbran algunas aulas del Politécnico. Estas escenas capturan la energía y la creatividad de la juventud de esa época, reflejando el entusiasmo por la personalización de vehículos y el espíritu colegial en los recintos educativos. Desde hace mucho tiempo, llevar serenatas ha sido una arraigada tradición en México. Otra costumbre igualmente apreciada es dirigirse a la plaza de Garibaldi para disfrutar de las melodías entusiastas de los mariachis, quienes interpretan sus mejores temas junto a los vehículos de los clientes. Este lugar se convierte en el escenario vibrante donde la música mexicana cobra vida, fusionando la alegría de los mariachis con la atmósfera animada de la plaza. Este juego fue toda una atracción en la unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco, representando un cohete espacial que estimulaba la imaginación de los niños, llevándolos a lejanos planetas y permitiéndoles vivir aventuras sin límites. Lamentablemente, en la actualidad, esta atracción ya no forma parte del panorama, recordándonos con nostalgia los momentos mágicos que ofrecía a las generaciones pasadas. Esta fotografía fue tomada dos años antes del inicio de la década de los 60, capturando el momento en que se retiraban las jardineras que adornaban la plaza de la Constitución en el Zócalo. También se observa el desmantelamiento de las vías de los tranvías que solían circular por esa zona, culminando en la configuración actual de la plancha. Esta transformación se llevó a cabo debido a las festividades masivas que se realizan en la plaza, lo que motivó la decisión de modificar la estructura del Zócalo. Así lucía esta calle antes de las excavaciones del Templo Mayor, que actualmente es la Plaza de Manuel Gamio. La fotografía detalla los trabajos de construcción de la Línea 2 del Metro en el año 1969, la cual sería inaugurada en 1970. Las estructuras del lado izquierdo fueron demolidas para extraer partes del antiguo Templo Mayor, revelando así los vestigios arqueológicos que se encuentran en el corazón de la Ciudad de México. Desde la década de los 60, se ha arraigado la costumbre de, cada fin de semana, acudir al Jardín de Arte en Sullivan, ya sea para adquirir o simplemente apreciar las obras de artistas emergentes que buscan alcanzar la fama con sus creaciones. Además de ser un espacio de exhibición artística, este lugar también sirve como un centro integral, donde se pueden encontrar todos los materiales necesarios para realizar una amplia variedad de obras artísticas. Así era la experiencia de comprar tortillas en las famosas tortillerías automáticas. La mayoría de los vendedores portaban cuarteleras en su trabajo, y las tortillas eran un poco más grandes, listas para llevar, conservando su temperatura cálida y recién hechas. Este servicio añadía un toque especial a la tradicional compra de tortillas, pero si en ese momento la ama de casa se encontraba con la vecina, era el instante perfecto para tomar una tortilla y armar un taco, aprovechando así para intercambiar las últimas noticias de la colonia o hablar de lo que sucedía entre vecinos. Este gesto simple trascendía el acto de comprar tortillas, convirtiéndose en un espacio informal pero valioso para compartir y mantenerse al tanto de la vida comunitaria. La Alameda Central se erige como el lugar ideal para reunirse con la familia o amigos, especialmente con la pareja. Este rincón no fue la excepción en los 60, y varias imágenes han quedado grabadas en nuestros recuerdos desde nuestra infancia, cuando íbamos a este hermoso espacio lleno de árboles, bancas y obras de arte. La Alameda Central no solo representa un paisaje encantador, sino también un testigo de momentos significativos y entrañables de nuestras vidas. Pasear junto a las fuentes y contemplar cómo el agua cae empapando las piedras circundantes es una experiencia placentera que año tras año se disfruta. Este ritual de observar el fluir del agua, sentir la frescura y escuchar el suave murmullo, crea un ambiente envolvente y relajante que perdura en el tiempo, convirtiendo cada visita en un momento de deleite constante. Varias familias aprovechan los días de azueto para ir a comprar un helado de los que venden los vendedores ambulantes con sus carritos cuadrados, caracterizados por las pequeñas campanillas que cuelgan en las asas. Este dulce ritual se ha convertido en una tradición que combina el placer del helado con la atmósfera festiva de los días libres, creando momentos alegres y compartidos entre padres e hijos. También se aprovechaba la ocasión para visitar al fotógrafo experto, quien era hábil en capturar el mejor momento de la visita a la Alameda. Ya fuera una foto grupal o individual, todos dirigían su atención al fotógrafo diciendo con entusiasmo, ¡Mire al pajarito! Este pequeño acto añadía un toque lúdico y divertido a la experiencia, transformando cada fotografía en un recuerdo especial y animado de esos momentos compartidos en la Alameda. Otra vivencia encantadora consistía en observar al globero con su mercancía llena de colores, tocando el pequeño silbato para atraer la atención de sus pequeños clientes. Cada familia se daba la oportunidad de comprar un globo de grandes dimensiones, uno de tamaño más pequeño o incluso uno de aquellos sujetos a un cordón que se contraía cada vez que hacíamos rebotar el globo, forrado con material de hule. Este ritual de elegir y disfrutar de los globos añadía un toque festivo y alegre a la experiencia en la Alameda. Otra experiencia significativa de la década de los 60 fueron los talleres de manualidades en el bosque de Chapultepec. En este entorno se ofrecían diversos tipos de actividades artísticas y recordemos algunas de ellas. Y uno de estos talleres incluía sesiones de dibujo, donde tanto niños como adultos daban rienda suelta a su creatividad, produciendo sus mejores obras y luego decorándolas con detalles como diamantina u otros materiales. Otro de los talleres destacados consistía en trabajos con papel, alambre y pegamento, donde se creaban manualidades para embellecer el hogar con creaciones artísticas realizadas de manera personal. Otro taller consistía en decorar cajas de cartón con diseños especiales, proporcionando la oportunidad de crear hermosas cajas que no solo sirvieran para almacenar objetos, sino también para lucir elegantes y decorativas en el hogar. Finalmente, se ofrecían talleres de belleza, donde se compartían consejos y tratamientos para el cuidado personal, además de llevar a cabo prácticas de peluquería y peinados que podían replicarse fácilmente en el hogar. Después de invertir bien unas horas, quedaba tiempo para disfrutar de los diferentes lugares del bosque de Chapultepec, un sitio que ofrece diversas atracciones ideales para pasar un buen rato en familia. Un ejemplo es el lago de Chapultepec, donde se puede remar y disfrutar del paisaje. También se pueden explorar los museos presentes en el bosque, que abarcan temas de la historia de México o arte, todos ellos fascinantes. Además, es posible visitar los monumentos y sitios históricos que ofrece el bosque. Más tarde, se podía disfrutar de un concierto de música o de una puesta teatral organizada por el gobierno de esa época. Chapultepec se ha convertido en un lugar tradicional y familiar que ha pasado de generación en generación a lo largo de varios años. ¿Recuerdas algunas de estas actividades? ¿Participaste en alguna? Comparte tus experiencias en los comentarios. Vamos a rememorar un momento que cambió el mundo y fue toda una noticia en México. La llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. En ese año, los diversos periódicos importantes de México destacaron en sus primeras planas tan grandiosa hazaña, ofreciendo una cobertura detallada del histórico acontecimiento. Cada periódico desplegó sus mejores titulares acompañados de fotografías y estadísticas reveladoras. Ahora, exploremos qué más sucedía en ese día que mereció ser publicado en los periódicos. Se anunciaba el lanzamiento del nuevo modelo Datsun 1969. La publicidad detallaba las nuevas características y capacidades del automóvil, presentándolo como un vehículo moderno para su época. También, Renault presentaba su último modelo con mayor potencia y capacidad de carga o transporte de pasajeros. Este automóvil se destacaba como la elección ideal para trabajos pesados y funciones de transporte. En la actualidad, se ha convertido en un clásico reconocido. Una nota informaba que científicos estaban comenzando a planificar una estación de comando en la superficie lunar. En ese tiempo, ya se contemplaba la idea de tener una estación lunar para llevar a cabo prácticas científicas o militares, aunque hasta el momento esta iniciativa no ha llegado a concretarse. Las páginas interiores continuaban detallando la información del aterrizaje en la Luna, sin omitir ningún detalle. También se daba a conocer la nueva licuadora Oster, destacando su mayor potencia y capacidad en su vaso de cristal irrompible. Esta marca, que ya era líder en ese entonces, continúa siendo un referente en el mercado actual. Philips presentaba su nueva línea de radioconsolas con un sonido más moderno, destacando por sus trabajos en madera y elegantes diseños. Estos dispositivos fueron ampliamente utilizados en los hogares de la Ciudad de México y en toda la República, convirtiéndose en elementos populares para disfrutar de la música y programas de radio de la época. Aquí observamos la cartelera con los estrenos y películas en los cines. Algunas de ellas son muy recordadas y ya se consideran como clásicas. Había tanto producciones nacionales como extranjeras, y varios de los cines anunciados en esta página ya no existen. En la sección de deportes, se destacaba el triunfo del equipo de Necaxa con un gol de Montoya. Asimismo, el equipo de Irapuato logró vencer a Veracruz, asegurándose así su pase a la siguiente ronda. Así, exploramos y revivimos una porción de los años 60 que marcó nuestra juventud y se integró a nuestras vidas. Continuaremos compartiendo más recuerdos de fechas que transformaron la historia de México y nuestra manera de vivir. Si disfrutaste el video, te invitamos a darle un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Hasta la próxima edición de Echos de México de ayer. ¡Nos vemos!